hola bienvenidos welcome to my channel jorge va a abrir unos peluches que estaba esperando hacía tiempo que se los compré porque hace tiempo me los está pidiendo en aliexpress ok estoy aquí él va a estar abriendo los peluches y así ustedes ven lo emocionado que está porque le encantan ok come on open qué es esto te ayuda cuál es ese cómo se llama ese es el nombre es el bfdi qué lindo qué bonito qué bonito cómo es qué es el nombre es coine coine mira el coine qué lindo hey ok más te muero muchísimo el cordero a ver, ok vamos a ver qué bonito qué es el nombre cómo cómo su nombre es Bobo ¿bubbo? que lindo no me acuerdo si son cuatro o cinco los peluchitos qué bonito qué es el nombre su nombre es Fluffy Fluffy él me pranka mucho sí le pranka qué lindo ¿Cuál es su nombre? ¿Qué es su nombre? ¡Es flea! ¡Oh, qué lindo! A ver ¡Eso es que bonito! Este nombre es pen ¡Pen! ¿Hay la cara? Aquí ¿Te gusta? ¡Me gusta! ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Yay! ¿Es eso? ¡Qué lindo! Gracias por ver, Jorge Gracias por ver Gracias por ver ¡Adiós!